En los posicionamientos, la diputada de Morena, Lidia Pérez Bárcenas, expuso la ampliación de capacidades de la Comisión Federal de Electricidad para transportar energía eléctrica. La CFE ha ampliado la red de transmisión que permite la transportación de electricidad desde las centrales eléctricas hasta los centros de consumo, incorporando 2.405 kilómetros de líneas de transmisión pertenecientes al mercado eléctrico nacional. Cabe destacar que, como se indica en el informe de CFE, tiene 15 proyectos de ampliación y modernización de la red nacional de transmisión. En contraparte, el diputado del PAN, Ignacio Loyola Vera, denunció la cancelación de plantas y proyectos de generación para obligar a la compra de electricidad a la CFE en perjuicio de la competitividad. Se han cancelado muchas plantas con pretextos, baladíes, de generación eólica, de ciclo combinado y empezó el primer ataque a la inversión extranjera que estaba generando energía más barata fue en la planta de los dulces nombres de Nuevo León. La diputada del PRI, Lorena Piñón Rivera, se pronunció porque existan condiciones adecuadas para las inversiones públicas y privadas en la industria eléctrica. Por eso es necesario que los generadores de energía eléctrica públicos y privados tengan las condiciones para asumir el reto de participar en actividades estratégicas y prioritarias, pero sin caer en ineficiencias, desperdicio de recursos, corrupción y desapego a los objetivos y metas que tienen encomendadas.